Por ser un cliente 10, te lo mereces. Pedí en tu tienda el precio merecido. Pedí tu Pilsener a 85 centavos. Pilsener, el sabor que nos une. Y me voy contigo, Diego y compañeros. Adelante, nos vamos al Bar Pilsener. Muchísimas gracias, querida Diana. Nos venimos al otro lado del set, en lo que esperamos una rondita. Acá me encontré a dos queridos amigos, a Hernán y a Camila en el Bar Pilsener. Ahora vamos a tocar un tema que hoy tuvo repercusión porque lamentablemente tanto la pareja masculina como la femenina en sus debuts en los Panamericanos de Lima 2019 han caído en la rama de vólibol de Playa Cami. Hernán, bienvenidos. Lamentable debut, pero creo que es algo que cuando tenés a Perú y a Estados Unidos enfrente, igual ahí se puede pronosticar. Se puede pronosticar. Las chicas tenían a Perú, los chicos tenían a Estados Unidos. Masculino estaba claro que tenía al rival, creo que más fuerte que se iban a enfrentar ahorita, el primer partido. Debut dificilísimo y las chicas tenían a las locales. Estaban los dos en la cancha central. No, y para que tengan un contexto también, Perú en Sudamérica siempre ha sido una potencia en el vólibol. Y también como Brasil, quizás son de los dos países en Sudamérica que tienen el mejor vólibol en todo sentido, de playa, de duela, de todo lo que sea. Ahora se comenta mucho que el estado climático en la zona en la que se está llevando a cabo esta disciplina no es para nada favorable. Son 11 grados. Estaban a 11 grados. Y de hecho, María Fernanda Vargas, la Chele Vargas, como se le conoce, quisieron igual jugar con la calzoneta a la que están acostumbradas. No se puede. Pero dijeron que no están acostumbradas a jugar con otra indumentaria porque se sofocan. ¿Qué tanto, Hernán, pasa peso eso? ¿Tiene peso, mejor dicho, eso en una disciplina como esta? Mira, son pequeños detalles. Pues te pueden influir, pero creo que el resultado final no obedece a la falta de un uniforme adecuado o al clima que esté muy por debajo del acostumbrado. ¿A qué obedece, Hernán? Al nivel, al nivel. Creo que obviamente tú no puedes comparar la cantidad de dinero que se invierte en el deporte en Sudamérica, en cada uno de los países sudamericanos. Y no nos vayamos tan lejos. En Guatemala, el presupuesto para el deporte en Guatemala es mucho, pero mucho más alto que el de acá. Cuando tú mismo también lo mencionabas, lo que se ha hecho en los últimos, ¿qué? Diez años por el deporte es prácticamente nada. Cami, en el caso de la pareja masculina entre Pepe o David, ¿no? David. Sí, David Vargas y Carlos Talavera. ¿En esa pareja te parece que se esperaba algo más? Yo sé que es Estados Unidos, pero yo también les conozco y les sigo desde hace un par de años y sé que tienen mucho potencial. Tienen mucho potencial, llevan años trabajando juntos. ¿Juntos? Juntos. Tengo el gusto de conocerlos a ambos. David es alguien muy esforzado. También Carlos. Yo creo que Estados Unidos tenía como presupuestado que te ganara. Tal vez no fue la forma, porque cayeron 21-12, 21-10. Sí fue poca la batalla que se le dio. Y eso es al final lo que termina complicándote la manera en la que perdiste. Van contra Argentina el jueves, contra la pareja de argentinos Nicolás Capogroso y Julián Azad. ¿Se puede soñar con ganarle a Argentina o te parece que nomás ya considerar otra posibilidad de derrota? No, creo que es no un rival tan difícil como Estados Unidos, pero sí es un rival que está en una escala superior. Ahora, Cami, ¿qué es mejor? ¿Arrancar con un rival como Estados Unidos que sabes de presupuesto que muy probablemente lo vas a perder y luego tener una segunda oportunidad con Argentina, a quien pienso que se le puede competir, o al revés? ¿Qué es mejor? Fíjate que yo prefiero al revés, el estado anímico, o sea, que el primero sea un golpe, un baño de realidad tan frío, tan duro, te deja como eso comiéndote la mente, como de verdad lo hicimos tan mal, de verdad lo hicimos todo tan mal, y entonces puedes entrar al otro partido pensando lo mismo. Me voy a caer con esa frase, si de verdad lo hicimos tan mal, de verdad estamos tan perdidos, porque tuve la oportunidad de ver el partido de las chicas, de las señoritas, y no sé si de verdad lo hicimos tan mal como para perder de esa manera. Sí, la misma María Fernanda Vargas dijo que jugaron como nunca antes habían jugado, que las rivales no tuvieron que mover un dedo, o sea, que básicamente les estuvieron regalando los puntos, yo la he visto jugar a esta pareja, y de verdad tienen un latigo tremendo que hoy definitivamente no estuvo presente. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? En la manera de atacar. ¿Mental? ¿Les parece que es una cuestión psicológica? Te puede afectar, te puede afectar el clima, por eso te digo, son pequeños detalles, pero que se lo va sumando. El aspecto mental tienes, y esto lo puede tener cualquier deportista, tienes un mal día y lo tuviste, y mentalmente no te funciona nada, no te resulta nada, y ante un equipo que... Es local, ¿no? Que es local. Sintieron la presión, las mismas la dijeron. Pues bueno, nosotros vamos de nuevo con Diana, gracias por acompañarnos en el Bar Pilsen.